Gracias nuevamente por estar aquí. Esta plática de cocaviografía total funcional es un poco más como de actualización para que sepan ustedes que estamos haciendo a nivel de estudio en cardiopatía, haciendo otro tipo de enfermedades. No es algo que se haga mucho más de rutina, hay algunas mediciones que son más fáciles que otras, pero es una situación o son mediciones que se deben de utilizar en situaciones muy específicas, la mayoría todavía están en estudio y lo que eventualmente haremos será determinar qué mediciones nos van a servir para qué pacientes o para qué patologías, porque obviamente todo lo que podamos medir a nivel de función cardíaca no se va a estar midiendo en todos los médicos. O sea, como en cualquier enfermedad, veremos que hay algunas mediciones que nos pueden ser más sutiles que otras. Entonces, cuando hablamos de cocaviografía total funcional, pues nosotros hablamos de que la función cardíaca fetal tenemos que saber que nos puede dar datos sobre la respuesta que está teniendo un corazón hacia una situación que sea deleteria, como puede ser un hipoxi en la restricción del crecimiento, o sea, a una normalidad estructural, como puede ser una cardiopatía, y que además nos puede dar una situación que puede ser progresiva, que nos puede hablar de falla cardíaca a diferentes niveles, y que obviamente nosotros no podemos valorar de otras maneras invasivas como se harían postnatalmente, porque tenemos un bebé que está dentro del útero, que se mueve, que tiene diferentes posiciones, y que entonces el monitoreo que se hace es exclusivamente clínico. Pero principalmente lo que se ha explorado a nivel de función cardíaca es por las consecuencias que puede tener. Bueno, Eduardo Ratacos decía siempre, o dice siempre en sus pláticas cuando habla de programación fetal, que nosotros somos una tercera parte de nuestra información genética, una tercera parte de lo que nos pasa inútero, y la otra tercera parte es lo que sucede después. Entonces el 60% de lo que nosotros somos a nivel de programación metabólica, cardiovascular, de nuestros factores de riesgo, etc., está determinado una vez que ya nacemos, y esto está dado en base a primero nuestro potencial, nuestra herencia genética, y luego la situación que nosotros vivimos en útero. Se sabe que los bebés que tienen restricción o problemas de crecimiento o hipoxia, se adaptan y estos bebés terminan después de nacer teniendo mayor incidencia de obesidad, síndrome metabólico, tienen más hipertensión, tienen alteración a nivel de células y función renal, y tienen alteraciones primarias en el corazón, o sea, diferente de un bebé que tuvo un ambiente dentro de su madre que era completamente benévolo y que entonces no tuvo que adaptarse anormalmente. Y esto es lógico y está dado por los cambios genéticos, es decir, por la reestructuración de la información para poder adaptarse a una situación anormal. Entonces, esto a nivel del corazón se llama programación cardíaca, pero es el concepto de programación que está en general, y también la función cardíaca busca evaluar los problemas. A modo muy básico sabemos que el corazón bombea sangre y tiene dos bases principales que son la diástole, que es la relajación, y la sístole, que es la contracción. Esto puede sonar muy, muy básico, pero es que lo primero que nosotros tenemos que saber es que lo primero que se afecta siempre cuando nosotros tenemos un corazón alterado es la relajación. O sea, lo primero que nos va a dar una alteración cardíaca, si va a ser alteraciones en la relajación, ya sea por problemas de miocardio, de compactación, de hipoxia, de adaptación, ese corazón va a empezar a tener problemas para relajarse y recibir más sangre. Cuando un corazón ya tiene un problema para contraerse, o sea, cuando ya es propiamente un fallo de bomba, es cuando ya es obvio, cuando ya está en una insuficiencia cardíaca y es un problema sistórico. Pero lo primero que vamos a tener es un problema diastórico. Y de ahí también que es difícil caracterizar cómo va a estar alterada una función cardíaca. Las más sutiles o las principales van a ser de relajación. Ya cuando tenemos un fallo de bomba ya va a ser muy obvio. Probablemente los bebés que estén en falla sistólica o alteraciones son los bebés que actualmente desarrollan hidrox o otra alteración porque ya tienen una falla cardíaca hecha. ¿Qué métodos podemos nosotros valorar la función cardíaca? Y entonces volvemos a lo mismo. Si yo quiero valorar diastole o sístole. El corazón es una estructura que aunque nosotros en donde la vemos como cuatro cámaras que no se ve nada complicado, es bastante complicado porque el corazón no se contrae nada más de abajo hacia arriba, sino se exprime. Es tal cual como un trapo que se exprime y que cuenta con movimiento en tres ejes. Primero cuenta con un movimiento a nivel longitudinal. El marcador, si no, ahorita está con el marcador. Pero tiene un movimiento longitudinal, es decir, que es el movimiento que el corazón normalmente hace desde abajo hacia arriba. Luego tiene un movimiento radial, que es cuando el corazón se está contrayendo, dando vueltas. Y luego tiene un movimiento de exprimimiento. Entonces, si nosotros vemos el corazón en un eje longitudinal, si nosotros miramos cómo se contrae, en realidad el corazón hace esto. Entonces, si yo lo estoy viendo de arriba, estoy viendo cómo se mueve en este sentido, pero además hace una contracción exprimiéndose y además hace una contracción hacia adentro. Entonces, es un órgano que se mueve en tres dimensiones, con lo cual podemos valorar las tres dimensiones, con lo cual no es tan sencillo cuando hablamos de función. Estar valorando cómo se mueve. Y tenemos que utilizar varias herramientas para verlo. Y obviamente, dependiendo del momento en el que veamos una alteración, veremos qué es lo que se altera. Entonces, los parámetros típicos que se trataron de valorar para función calidad capital son los que se usan después de nacer. Típicamente, cuando tenemos un problema en el corazón después de nacer, pues utilizamos dos parámetros que son la fracción de eyección y el gastrocardia, porque esto fue lo primero que se probó el respeto. La fracción de eyección se puede valorar para los dos ventrículos, pero lo que se requiere es un corte transverso en cuatro cámaras, donde yo pueda poner el mono M perfectamente a través de los dos ventrículos por debajo de la inserción de las válvulas, pero que todavía vea yo las válvulas donde abren y cierran. Y lo que voy a ver aquí es el reflejo de las paredes y los diámetros en cistole y en diástole. La cavidad de aquí arriba, en este caso, es el ventrículo izquierdo, la cavidad de aquí abajo es el ventrículo derecho, y fíjense cómo puedo ver las paredes, que es el secto, o sea, puedo ver el músculo y medirlo, y puedo ver los diámetros de las cavidades. Y entonces, en este caso, lo que yo hago es parar la imagen y medir el diámetro al final de la diástole del ventrículo, pero en este caso es el izquierdo, y el diámetro al final de la cistole. Y esto, por medio de una ecuación, obtengo el porcentaje de la sangre que se está bombando, que es la fracción de inicio. Y esto es lo clásico que se mide siempre en un adulto, por ejemplo, cuando hablamos del ventrículo izquierdo, para ver la función del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Que el problema es que la fracción de inicio, primero, yo tengo que tener un ángulo perfectamente 90 grados del corazón para obtener bien esta medición, porque obviamente, si esto está mal medido, no voy a ver bien cómo se contrae. Y además, es un parámetro sistónico, porque estamos hablando del bombeo del corazón, lo que decíamos, ya para cuando falla la fracción de inyección, pues es porque ya tenemos un corazón muy afectado, esto no nos va a ayudar con cosas sutiles. Pero esto, por ejemplo, es una de las medidas que podemos aplicar en un corazón como el que les enseñé con estenosis aórtica. Ese corazón dilatado, grande, que nos enseña mucha presión, eso no es una fracción de inyección, es uno de los parámetros que podemos ver para ver si hay mejoría antes y después de la cirugía. Entonces, hay situaciones clínicas donde vamos nosotros valorando diferentes parámetros. El otro parámetro que típicamente se utiliza después de la serie que se trató de adaptar, el efecto es el gasto cardíaco. Para el gasto cardíaco, nosotros lo que tenemos que ver es el tracto de salida de la aorta, en este caso el genal o el ventrículo izquierdo. Y yo lo que voy a hacer es medir el diámetro de mi aorta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí puedo medir el diámetro de la aorta y por medio de la clasiquísima ecuación de pipo radio al cuadrado tengo el área por donde sale el flujo. Y luego aparte, si yo mido el flujo de la aorta, yo tengo la cantidad que sale por latido. Entonces, eso, los equipos de ultrasonido que tienen software de cardio ya lo tienen. Nada más es cuestión de buscar dónde es el cálculo, pero ya tienen las fórmulas integradas. Entonces, yo lo que hago es medir el diámetro valvular y mido el flujo que sale en cada latido y con esto puedo calcular el volumen latido que es el stroke volume, el Sb, y el gasto cardíaco para cada uno de los ventrículos. Yo puedo saber cuánta sangre sale de cada uno de los ventrículos por latido, cuánta sangre sale por minuto y además puedo ajustar esto por el peso fetal porque obviamente yo voy a tener una cantidad de sangre, pero esos 500 mililitros a lo mejor no es lo mismo en un feto de 600 gramos que en un feto de un kilo. Entonces, en el feto usualmente se ajusta por el peso y además también hay una medida que es el gasto cardíaco combinado que es la mezcla de los dos porque como los dos circuitos están conectados en un inútero, muchas veces utilizamos el gasto cardíaco sumado de lado derecho a izquierdo y no de manera individual. Entonces, el gasto cardíaco, el problema que tiene es que nuevamente es un parámetro sistólico, o sea, estamos viendo la cantidad de sangre que se está abundando de los ventrículos y es un parámetro que en el momento en el que yo lo quiero medir se va a afectar muy tardíamente. O sea, tanto la inyección del ventrículo como el gasto cardíaco son dos factores que se van a afectar de manera tardía y ya al final cuando tengamos una falla cardíaca que sea clínica. Esto lo voy a ver afectado en un bebé que a lo mejor ya no va a empezar a ser hido o ya tiene una insuficiencia bivalvular. ¿Por qué? Porque son sistólicos los parámetros. Entonces, yo me tengo que ir para atrás. Me tengo que tratar de ir a revisar los parámetros que se afectan desde un principio para que yo detecte qué bebé tiene algún otro tipo de problema. Un parámetro Doppler que es muy, muy sensible y que es un parámetro cardíaco por elección es el conducto venoso. El conducto venoso, ustedes saben que es un parámetro que se mide en primer trimestre pero también se mide en patologías como restricción del crecimiento porque nos va a reflejar cómo se está adaptando el ventrículo o cómo se está adaptando el corazón a una hipoxia y a un aumento de resistencias. Y a medida que este corazón vaya perdiendo su capacidad de adaptarse o su compliancia es que va a ir alterándose el flujo del ducto venoso. Entonces, el ducto venoso es un parámetro cardiovascular por excelencia pero el problema que tenemos es que obviamente cuando hablamos de restricción si yo ya veo un conjunto venoso alterado es porque yo ya tengo una alteración severa y ya voy a tener que sacar el cerebro más fuerte es que tenga una repercusión importante. Entonces, yo necesito aún mejores parámetros. Hay otros parámetros que se han utilizado los ratios EA ya son parámetros diastólicos ya nos vamos para atrás ya estamos viendo parámetros de la relajación. Los ratios EA lo que reflejan son la entrada de sangre al ventrículo. Entonces, es diastólico ¿por qué? Porque es cuando se está relajando el corazón y la sangre está entrando para luego volvearse. Esta es la relajación. Y yo lo que voy a ver en el feto son figuras que son justo lo inverso en un adulto. Si ustedes en algún momento han visto un epocario de adulto o han hecho cardiología de adultos verán que las ondas están invertidas de manera postnatal este es un reflejo de las presiones que tenemos antes y después de nacer. Entonces, en este caso el ratio EA nos da dos ondas. La onda E que es la entrada pasiva a la aurícula es decir, se abre la nitral o la tricúspide y cae la sangre directamente por una diferencia de presión. Y luego la onda A es cuando la aurícula termina de bombear la sangre desde su aurícula hasta el ventrículo y termina de llenar el ventrículo. Entonces, son dos ondas diferentes. La E entra a la sangre por gravedad y la A es el empujón que le da a la aurícula para que se termine de llenar el ventrículo. Y este ratio EA lo que nos va a reflejar por lo tanto es un problema a nivel del ventrículo. Si yo este ventrículo lo tengo con un aumento de presión pues obviamente no va a entrar tanta sangre por gradiente o sea, no va a entrar sangre solita la va a tener que meter en la aurícula a fuerza. Entonces, eso hace que el ratio EA se pueda alterar y que nos refleje un problema diastólico a nivel ventricular. ¿Qué pasa? Que necesito ser muy estricto cuando lo mido y si tengo un bebé que está respirando que se está moviendo que está haciendo una serie de cosas entonces, estas ondas se me van a modificar mucho. Y por eso es que el ratio EA no se ha estudiado tanto o no ha salido tan efectivo como otros parámetros o con un parámetro que lo incluye que es el índice de TI. Y este es más famoso primero porque la descripción o la afinación de cómo se describe a nivel fetal la hizo Edgar Hernández que es mexicano con el grupo de Tini y lo que hizo fue decir bueno, yo tengo un parámetro que se usa de manera postnatal muy usual pero que ha salido malo en fetos vamos a afinarlo un poco. Entonces, el índice de TI lo que se tiene que hacer es buscar la salida de la gorda y conseguir principalmente tres ondas que son importantes. Voy a ver la A en el mismo plano donde voy a ver la salida de la aorta y el flujo aórtico. Y yo esto lo tengo que ver con la presencia de los chasquidos por los clics de apertura y de cierre de la válvula mitral y la aorta. El índice de TI típicamente postnatal no incluye los chasquidos de apertura esto es algo que se le sumó para hacer la medida mucho más fiable porque si nosotros no lo utilizamos así tenemos mucha variabilidad y por eso es que a veces el parámetro no funciona. Entonces, yo lo que voy a ver es que en un mismo plano como tomo una muestra grande y veo en la salida de la aorta yo en un mismo plano consigo ver la entrada al ventrículo izquierdo y la salida del ventrículo izquierdo y lo que voy a medir son los intervalos de tiempo. El tiempo de relajación y de contracción isoglométrica es el tiempo donde el ventrículo y la aorta están cerrados. Si nosotros recordamos el ciclo cardíaco decíamos el ventrículo está aquí se abre la válvula y se llena de sangre que son la Ea y se cierra la válvula y este ventrículo ahorita cerrado empieza a contraerse hasta que rompe la presión de la aorta para sacar pero es el intervalo donde se contrae y todavía no sale la sangre ese es el tiempo de contracción isoglométrica es el tiempo que ese ventrículo le toma romper la presión de la aorta para sacar la sangre hacia la aorta saca la sangre hacia la aorta que es el tiempo de inyección se cierra se empieza a relajar y antes de que le entre la sangre ese es el tiempo de relajación isoglométrica es decir son los tiempos donde no está cambiando el flujo adentro del ventrículo ese tiempo entre el que se contrajo y se relajó donde todavía no hay cambios de volumen y esto es lo que mide el índice de T por medio de esta corona el índice de T lo que tiene es que tiene variabilidad clínica si no se mide bien y para que se mida bien nosotros tenemos que tener una onda bien marcada donde yo pueda ver los chasquillos valvulares en las cuatro partes del ciclo que voy a utilizar si yo no lo veo bien tiene que ser muy minucioso para hacerlo tiene que ser un ángulo de cero y por eso es que la interpretación está muy sujeta a la variabilidad clínica entonces tenemos tres parámetros más que nos miden ya un grado de disfunción entre la diástole y la sístole que ya incluyen una mezcla de los dos y que son bastante útiles en diferentes tipos de patología pero que por supuesto no son parámetros tempranos todavía porque no son meramente diástolicos entonces si yo me quiero ir un poco más atrás ya tengo que ver la función diastólica que usualmente se valora por medio de la función longitudinal entonces cuando yo quiero valorar la función longitudinal o diastólica puedo utilizar el modo M es uno de los modos que tienen todos los equipos de ultraceladino y que es muy sencillo de aplicar lo importante es que es ángulo dependiente aquí si ustedes van a hacer alguna de estas medidas que son el MAPS en la mitral o el TAPS en la tricúspide que es el desplazamiento de un punto a nivel del anulus tienen que tener un ángulo de cero pero esto va a ser una medición de función longitudinal o función diastólica yo lo que hago con un TAPS es esto me pongo en una picada completamente tengo que poner mi muestra a nivel del anillo valvular de la tricúspide y lo que voy a medir es el desplazamiento yo voy a ver muy bien el desplazamiento de la tricúspide y voy a medir la distancia que se desplaza el anillo valvular y esta es una medición en milímetros y además las normalidades están publicadas por Elena Gardner desde hace 10 años entonces esto lo podemos medir y sabemos cuánto es normal para cada semana de embarazo y es un parámetro temprano de falla el Doppler tisular el Doppler tisular a diferencia de lo que es la distancia de desplazamiento lo que va a medir es la velocidad a la que se está moviendo el semio cardio el Doppler tisular es una modalidad que es como el Doppler color pero las frecuencias son más bajas porque me va a detectar el movimiento del músculo ya no me está detectando la cantidad o el movimiento de la sangre sino del músculo y yo lo puedo poner en diferentes partes del corazón pero lo que interesa verdaderamente es ponerlo a nivel del anillo válvular ese es el punto máximo donde yo debo de medir y puedo medir las velocidades en diferentes partes del ciclo cardíaco y lo hago exactamente igual que como estábamos mencionando yo pongo la muestra a nivel del anillo de la tricúspide y voy a obtener unas ondas que se parecen mucho a las del índice de T pero están invertidas que son las velocidades pico para cada una de estas y entonces yo puedo medir esto puedo medir la velocidad pico en sístole las velocidades pico en diástole tanto la E como la A e inclusive puedo medir un índice de T esto está descrito y las normalidades también están publicadas por 11 comas desde el 2011 entonces existen normalidades para tichu existe normalidad para tapse y maxi y estas son dos medidas que nos hablan ahora sí de adaptación inicial o de cambios longitudinales en la función cardíaca y esto es lo que se ha empezado a utilizar más en patologías que son más sutiles pero si nos vamos aún más allá hay muchas tecnologías nuevas que se están utilizando en el corazón después de nacer que ya se están adaptando en el feto y esto es importante por ejemplo que son las medidas de deformación el famoso strain y strain rate que en realidad no tienen como tal una traducción en español y lo que es la deformación neocárdica la clase de deformación lo que nosotros vemos ya no es un punto ya yo estoy tomando un pedazo de neocardio y estoy viendo ese pedazo de neocardio como se contrae y como se relaja y a que velocidad lo hace fíjense ya nos vemos un poco más tallada de la ciencia ficción entonces yo esto puedo hacer una toma de un video y después en una computadora ver como se va deformando un pedazo y las velocidades a las que se va moviendo o inclusive puedo tomar un video puedo segmentarlo y que esto es lo que se hace por tratar realmente en pacientes con infarto y tal que es el espectro tracking yo lo tomo lo trazo y puedo ver cada parte del neocardio como se está contrayendo y como se está relajando y puedo ver si hay afectación de una sola parte o no y puedo medir si esta afectación por segmentos de manera longitudinal se va viendo y decir ah mira el tabique es el que está un poco mal o puedo inclusive ver si todo el movimiento meocardio como lo está haciendo o puedo ver inclusive un trazado del corazón completo y verlo a nivel de doppler 2D y de doppler titular es decir hay muchísimas medidas que puedo hacer lo que pasa es que para esto si se necesita un equipo mucho más especializado para doppler titular solo no pero esto solo lo tienen los equipos de cardio más avanzados y entonces además es una adaptación de todo lo que se hace en el adulto esto por ejemplo es lo máximo que yo puedo obtener de zoom y de corte en un feto aproximadamente de 28 semanas y a la hora de hacer los trazados la muestra mínima que puedo obtener son 3 milímetros que si yo estoy hablando de un feto con restricción o de un bebé pequeño pues el miocardio de este bebé va a medir mucho menos entonces los equipos ya no están preparados para lo que queremos medir y entonces esto ya empezamos a hablar con las casas comerciales y empezamos a hablar con una serie de situaciones porque esto poco a poco se va investigando y se va desarrollando pero es lo que se busca hacer en un futuro para poder evaluar todo lo que es la función cardíaca afectada entonces si a ustedes todo esto les gusta y dicen yo me quiero poner por lo menos a medir yo puedo hacer TAPSE mi equipo tiene para TISHO y quiero hacer eso hay varias situaciones nada más que hay que considerar que es importante que seamos conscientes de esto y primero es que siempre que nosotros hablamos de función cardíaca tenemos que tomar tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos o sea los bebés se mueven mucho no siempre están como quisiéramos son bebés que si lo quiero medir a las 20 a lo mejor mi equipo no me alcanza mis frecuencias no me alcanzan la frecuencia cardíaca es el doble de un adulto los equipos de cardio o de ultrasonido están hechos para un adulto entonces muchas veces se tienen que adaptar los settings o los parámetros de un ultrasonido para medir estas cosas no nos sirven los de adulto entonces todo esto es importante muchos equipos de cardio están basados en el ciclo cardíaco por electrocardiograma si a ustedes les hacen un electrocardiograma o un ecocardiograma los primeros que les van a poner son derivaciones para el electro para que el aparato sepa como está su electro esto no podemos hacer con un niño entonces se tiene que bueno con un feto entonces esto se tiene que hacer manualmente entonces hay muchos detallitos que se tienen que cuidar para que esto esté bien medido si tenemos la posibilidad de hacerlo hay que hacer criterios escritos hay que conocer que es lo que estoy midiendo y hay que aplicar específicamente a una condición clínica que lo amerite ¿cómo pueden ser estas aplicaciones clínicas? bueno una de las principales donde nosotros tuvimos oportunidad de estudiar en Barcelona es la restricción del crecimiento como ustedes saben la restricción del crecimiento es una hipoxia crónica que dependiendo del grado de insuficiencia placentaria va a crear una adaptación en el bebé que puede ir desde una adaptación leve vasodilatación cerebral hipoxia leve etcétera hasta cosas más severas de las cosas que nosotros estuvimos estudiando fue la manera en la que veíamos todos estos parámetros que ya les enseñé y por supuesto lo que nosotros queríamos era detectar alteraciones desde un principio subclínicas o leves es decir longitudinales y de la relajación alterada con lo cual estuvimos estudiando todo pero lo que verdaderamente vimos es que sí teníamos una situación donde un feto con restricción se adaptaba haciendo un corazón mucho más redondo que esto hace que el corazón en sí el neocardio consuma menos oxígeno por la situación de hipoxia crónica pero que estos corazones redondos pueden persistir después de nacer y traducir otras situaciones clínicas en esta situación nosotros lo que hicimos principalmente fue hacer una corte grande de la cual publicamos 100 casos controles 100 casos con restricción que se vieron antes de nacer se tomaron todos los datos del parto y se vieron después de nacer a los 6 meses de edad y entonces estuvimos analizando cómo se comportaban estos fetos antes de nacer ya veíamos diferencias veíamos diferencias importantes en lo que era la restricción temprana contra la restricción tal día estos obviamente son casos mucho más severos ya se ve que su adaptación cardíaca es diferente es un miocardio hipertrófico muy hipóxico mientras que una restricción tardía al contrario es un corazón que es dilatado es diferente concretamente en los controles y los tempranos por supuesto siempre presentaban otro tipo de alteraciones y después de nacer a los 6 meses de edad igual los tempranos eran los que tenían más alteraciones tanto en la presión sistólica como diastólica y tenían marcadores inclusive como podían ser la carota la carotidia y la aorta la íntima media que son marcadores ya de alteración vascular o sea marcadores de rigidez vascular o riesgo cardiovascular nosotros esto lo íbamos estudiando lo íbamos publicando para ver si había manera de ver un efecto con restricción que pudiera tener mayor riesgo pero principalmente aunque estos estudios se hicieron en población de 6 meses se han continuado el último es la misma corte el último que se ha publicado ahora es este en el Pediatrics Research ya con este mismo grupo de niños a los 5 años pero aquí ya se ve que continúan siendo más hipertensos que los otros pero cuando se dividen en la cantidad de lactancia materna que tuvieron y además en el tipo de dieta que llevan después de nacer se ve que los cambios cardiovasculares esto es el índice de estericidad que quiere decir entre menos peor y aquí los bebés que no se lactaron que eran restringidos super afectados mientras que los que se lactaron y además recibieron suplementación con ácidos grasos mucho mejores ya completamente recuperado el corazón y aquí lo mismo para el grosor de la calomidad entonces esto es lo que siempre se busca con este tipo de embarazos o sea no agarrar y decir señora porque este niño es pequeño ya por vida le fue mal o sea vamos a ingerir en esto o sea lo que tenemos que hacer es darles una solución o darles mejoría otro grupo que es importante ya mencionamos la reproducción asistida esto es independiente completamente de lo que es el riesgo para cardiopatía congenita un bebé con un corazón estructuralmente normal pero con reproducción asistida también tiene cambios y esto lo publicamos también en el circulation hace tres años estos cambios principalmente se caracterizaban por alteraciones en el corazón derecho eran aurículas grandes eran ventrículos más gruesos más pequeños del lado derecho y esto respondía mucho a estudios que habían de manera purgatal donde se ha visto que existen niños que ya tienen hipertensión pulmonar y sistémica y adolescentes que son obtenidos por reproducción asistida y entonces cuando nosotros hicimos este estudio y empezamos a ver estos bebés vimos que también tienen alteraciones vasculares a nivel de la horta pero que además esto traduce una sobrecarga de presión del lado derecho que hace que exista un crecimiento auricular y que hace que exista una alteración o una adaptación en los bebés con reproducción asistida y estos niños también se han seguido a 5 años y ahorita está a punto de salir en los estudios de seguimiento de esto y así como estamos viendo con reproducción asistida y con restricción del crecimiento hay varias otras patologías que son susceptibles y no para todas van a servir todas las medidas que era lo que decíamos ya recientemente se ha publicado esto en VIH por el grupo del clínico también lo de la diabetes estamos a punto de sacarlo hay pacientes en VIH no solo en VIH zona sino en VIH con uso de retrovirales que se ha asociado a cargiotoxicidad pero también en los bebés con otro tipo de tóxicos o con otro tipo de situaciones como son las pacientes con epilepsia y todo esto con el objeto de que yo pueda ver el riesgo que existe en un bebé de que tenga una programación o una alteración final cardiovascular y pueda ir en su tratamiento y darle recomendaciones a la madre y decirle pues este niño va a tener que estar haciendo ejercicio no me lo engorde luego después de nacer lactancia materna lo más que se pueda vamos a ver si se le da algún tipo de suplementación etcétera porque aquí el objetivo es reducir el riesgo cardiovascular que es una de las causas de muerte más importantes a nivel poblacional hoy en día entonces ya para terminar aunque la evaluación de la función cardíaca es importante requiere un entrenamiento o a veces un equipo formal lo más importante son los criterios escritos pero es factible es reproducible y se está utilizando mucho ahora en el mundo de la investigación y es una herramienta que promete mucho para que nosotros identifiquemos grupos de riesgo niños en los que podamos ingerir después de nacer y les mejoramos su calidad de vida muchas gracias gracias